Concha de tu madre, compadre, boca a la concha de tu madre Amigo, ¿cómo puedo ser tan colgado, amigo? Guardé un número sin número, o sea, lo único que tenía que hacer era anotar un número Anoté un nombre y no anoté el número ¿Qué le pasa? ¡Suscríbete! ¿Por qué la guacha usaba pañal al verlo? ¡Oh, Tony Hawk! Un gran tipo, Tony Hawk ¿Qué pasa, Tony Hawk? ¡Uy, soy negro! ¡Soy negro! ¡Sí, sí, sí, sí! ¿Sabés que un hacker se me quiso meter al teléfono, brother? Porque apenas te agendé sin poner tu número se me rompió la pantalla ¿Por mala leche o no? ¿Mala leche? Mala leche y las áncor, pa! ¡No! ¡Pará! ¡Sigue blanco! ¿Sabés lo que tenés que hacer? Ponerle un arroz, amigo Ahí está, ahí está ¡Uy, uy, uy, compañero! Me acordé que ese cumpleaños de mi sobrina, compañero Y yo me acordé que me tengo que comer un pati urgente Porque un pati viena, un barfi y ya, brother ¡Dame un barfi! Está bien, compañero, está bien, está bien Bueno, compa ¿Te doy mi número? ¡Uy, no! ¡Uy, uy, uy! Dale, pásame tu número, hijo de puta Te colgas un montón ¿Qué te haces el mandiola? Dale, dale, dale 7, 7, 3, 2 Anotá rápido, anotá rápido 7, 3, 2 ¡Uy, me sequean, me sequean! ¡Ya, ya, ya! 21, 7, 7 7, 3, 2 21, 7, 7 Obviamente, siempre 100%, compañero Si ves a alguien trabajando acá Decirle que te enseñe todos los protocolos Que yo me acordé que era cumpleaños de la sobrina De la sobrina del primo de mi tío De un amigo que viene en el interior Mándale saludar Concha de tu madre, Old Boys Una concha de tu madre, Old Boys Enojó el mafiosito Compañero Te llamaba Fernández ¿Dónde está el... Sí, bueno Compa, está... ¿Qué habla? Estate listo, está listo Que nos tenemos que tomar palo Compa, me dieron 5 minutos Para reunirlo, muchachos Está bien Dale Actividad Mandale mensaje a todos Vamos a donde vos sabés Al río Uba Al río Uba Vamos Listo No me la conté que no cortan los dedos Listo El que no atiende no va Corta No me la conté que no me atiende nadie No me la conté que no vamos sequeados Padre Puede ser Puede secar Puede secar No Voy a dejar de ser negro No, soy negro igual Amigo, no me contesta nadie Está arregado eliquitillo A este ya ni le digo barrio Porque le van a revisar Celu Ya Chau Tiene una re confianza No me la conté que perdió 3 dedos Me van a quedar 2 nada más Lo da adelante Pasé la teletransportación de Goku Olvidate Rey El Masenko Zampo Voy a poder hacer nomás Ni más ni menos Mamá hueva Mamá hueva Mamá hueva Salí de aquí Qué mierda haces sin máscara acá Mamá hueva La puta madre Que te remil parió ¿Pero qué quería que ha? Decirle al rubio No a mí ¿Pero qué rubio o qué? El rubio está allá Bueno, no salgas sin máscara Estúpida de mierda Pilotuda de mierda, che ¿Cómo vas a traer a tu bacha sin máscara, hijo de mil puta? ¿Cómo que sin máscara? Estaba sin máscara saliendo del barrio y vestida de civil Se iba en el carro Sí, la vida del carro Joder puta Quítate eso, bro ¿Oíste? Ok, ok Vamos de negro Cada quien diferente Todo Todo un persona normal Ok Dos minutos me quedan, pa Olvidate, F dedo F dedo, compa Dios, si lo pierdo Tienes que sacar dos camionetas ¿Tienes dos camionetas? No Por si no cabe todo en una ¿Vas a sacar a la Sanky o este? Civil Voy al sillo Vamos nosotros tres, ¿no? No me contestó nadie O sea, me hablaron todos hoy Pero de repente desaparecieron todos O sea, solamente podemos oír lo que Los oficinistas, ¿no? Sí, sí, nosotros tres, bro ¿Dónde estás, pa? Estamos esperando ¿Cuánto tiempo? Va Dale que nos dieron cinco, bro Vamos a buscar la plata Uh, ya me mandaron a Nubi Me mandaron a Nubi Me mandaron a Nubi Ya me maneja, ya me maneja Ya me maneja, ya me maneja Ok, dale, dale, maneja Dime dónde está la Sanky Eh, ni tengo idea Pero creo que está confiscada Así que vamos a confiscarla Por las dudas llevo esto Ah, no, eso no Hay que ir a buscar la plata también La concha de su madre Llama, llama, ya marco Yo busco la plata Llamé 25 veces y no me atiende Estamos yo y vos nomás Lo único que atendimos Bueno, tú y yo Más nadie Tú y yo vamos por eso Corta Corta, ¿ok? Listo Vamos a... A buscar la... Dice que te ha confiscado Márcame la UBI en el mapa Ah, ¿de la UBI de qué? Andá a buscar a la confiscada De ellos Márcame la UBI de ellos De la gente Ok, mira dónde Hay que ir Acuérdate que hay que ir a mi casa Hay que ir a mi casa A buscar la... Compa, compa Eh... ¿Dónde estás? ¿Qué pasó? ¿Dónde estás? Acabo de llegar aquí para la casa ¿Estás en mi casa? Ok, trae... Sí, sí Trae todo... ¿Pero qué casa? ¿Cuál? Aquí en el barrio Ah, no, no estamos ahí No estamos ahí Estamos yendo a buscar La plata Eh... Ah, ok Ahí te pasamos, Ubi Mirá El pelotudo de Marco El pelotudo de Marco Mirá qué hace Hijo de mil puta Mirá cómo lo agarré Con las... 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 Uy, aquí le corté guap Se me echó el otro Se va con la guacha No me la corté Ahí está Sí, sí, estaba ahí La tengo acá Ve, ve, ve ¿Qué, qué, qué? No te escuché Se te cortó, ¿eh? ¿Qué? No te escucho ¿Me escuchas? Ahora sí, ahora sí ¿Dos millones, no? Sí, sí, los dos, los dos Están ahí los dos, ¿no? Listo, los tengo Este... Estoy, estoy acá, ¿eh? Estoy acá Vamos en esta Dejá Ah, sí, 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 sí Ah, ¿me escuchás? Ah, sí, sí, te escucho Anda, anda yendo para el lado de Sandy Porque así llamó Vamos a ir solamente tres Porque nadie me contestó Lo acabo de ver a Marco Ok Encima en el garage central Hijo de puta Estaba con su auto Y no me llevó la Movete, movete Dale, subite, subite Movete, movete Yo manejo ¿Cómo? Que vos subiste, pelotudo Yo manejo Yo manejo más rápido Dime Te quedaste fuera, mano Se quedó fuera, se quedó fuera Ya está Lo vi pasar por el lado mío El hijo de puta Este copo Copo te llamó mil veces, marico Pasó por el lado mío En el garage central El hijo de puta Y no me dio bola Vamos subiendo para arriba Marico O sea, si nos alcanza el camino Bien Si llegamos allá No puede llegar después Normal Marico Ya, ya Olvídalo Marico Olvídalo Marico Los cinco minutos No te lo di yo Los cinco minutos Eran los que nos habían dado A nosotros, padre Vamos en camino al sitio Porque ya se nos pasó El tiempo a nosotros O sea, vamos subiendo Por la avenida De los santos Gente No entiendo Si me sigue Si me sigue llamando No te puedo pasar No sé si piensa O razona Ya sé Pero todavía Al no contestarle Bancame Bancame Que estoy llamando Compa ¿Pudiste conseguir una camioneta? Eh, papi Llevo la Brawler Ah, perfecto Dale ¿Qué color? Es negra Con una carada rosa Listo Listo, dale ¿Qué? Dale Marico Yo estoy a Medio kilómetro De la ubicación Ya Voy más adelante Apúrate 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 Ahí te pasé La ubicación La última vez Otra vez Digo, Pá Guión Que pelotudo Pa No le puse mal el color bro me comunica que estas pensando le estas avisando cuanto eramos y todo eso 3 pero si te esperas tu no has llegado bueno que no venga pero hay que esperar ahora ok quédate aquí vamos a esperar que llegue este imbécil que imbécil dime no no que no venga que no venga Copo dijo que no venga Copo dijo que no venga subo al rey que dolor de cabeza bro me llamo mas de cien veces bro a mi tambien me esta llamando la concha de su hermana aca es la ubi andaba con una vieja bro no no la ubi no es para arriba rey métese por aqui a la izquierda para que estamos esperando a cosas todavía estamos a tiempo me parece a quien esperamos pero bueno mano no se bro no comento mas nada es en la montaña pero para que estamos esperando al mano perfecto es ahi en la montaña salve salve mira informate cuantos íbamos y en los autos que íbamos si 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 seguro ok es por aca eh concha de la luna se me borra la ubi boludo eso borre ok Y ya está. Pica rosa, hijo de puta. De culata, pa, de culata. Cuidado, cuidado. Sí, sí, sí. ¿Qué carajo hace? Vaya para allá. Para allá. Para allá. ¿Para dónde, señorita? No me dijo que lo ponga de culata. Al medio, caballero. Sí, pero acá ya está en los autos, Rey. Concha de tu madre, amigo. De culo, Rey. ¿Me sequea la mafia? Che, cambian el título, pongan algo de la mafia. ¿A dónde, brother? De culo, de culo, Rey. Atención a te, André, de culo a las de ellos. ¿Dónde están, boludo? No lo veo. Papi, a tu derecha, ¿lo ves? Exactamente, sí. Ahí, 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 ya, 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 ya. Bueno, caballero, se sacan los putos gorros, los anteojos, todo, y dejan todas sus cosas en los vehículos. Para máscaras, para gorros. Pongan un título ahí, bien, haga guía de la mafia. Dejó su pertenencia. Fallándole a la mafia pongan de título. ¿Cómo? Dejó su pertenencia en el vehículo, vamos, no tengo que recordar protocolo, dale. Vamos, muchachos. Muy tancado de apal. ¿Qué hora? Buenas noches, caballero. Todo en orden. Todo en orden, jefe. ¿Cómo le va? ¿Estaba un poco perdido para estacionar o cómo? En realidad no había visto esto. Me había estacionado allá porque no vi los autitos. Ok, perfecto. Bien, a ver, vamos a hacer esto rápido porque la verdad es muy tarde, tengo los huevos congelados, hace 4 horas bajo cero, estamos en el medio de la montaña con nieve, así que... ¿No tiene frío de Maca Escorta, caballero? Me olvidé del buzo ahí en la camioneta, pero tranquilo, yo tengo adrenalina. ¿Pero crisis enferma? Tiene adrenalina. Exacto, exacto, exacto. Está bien. Bueno, perfecto. ¿Quién tiene el tinerro? Lo tiene mi compañero de rojo. Perfecto, a ver, traeme esa mochila. Fallándola la mafia. Caballero, ¿se puede quitar los lentes? Sí, lo dijimos en la primera reunión, ¿recuerda? Se lo dije cuando llegó. Creí que no lo tenía, mil disculpas, mil disculpas. Bien, perfecto. 16, ¿me ayuda con las cajas, por favor? Eh, sí. Listo, se regalaron. Ya sabemos que uno se llama el 16 y el otro 11. Lo sequiamos. Voy, 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 voy. Acérrame. Dame, señor. Madre mía. Perfecto. A ver, agarra el de rojo. ¿Qué? Creo que tengo... Se me contracturaron las piernas, ¿eh? Ah, se te cayó el piso, agarra el de rojo. Ahí está, ahí está. Perfecto. Bien, en cada caja, en una están las pistolas, en la otra están las municiones y en la otra están los chalecos. Si quieren, deben tener todo. Está todo contado, controlado, numerado. No tienen que tener problema. 115 pistolas, uf, 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 uf. ¿Tantas pistolas me puede dar, Ki? 11 en la caja. ¿Cómo? Bien. Perfecto. Coménteme, ¿algún problema con alguna organización en el barrio, la policía? ¿Algún problema que hayan tenido? ¿Algo que me quieran comentar? No, ayer apenas terminamos de verlos a ustedes y tuvimos un inconveniente con gente, pero bueno, no tenemos nada para identificar a esa gente. Estaban metidos todos distintos y bueno, se armó un tiroteo y todo, pero no, no pasó a mayores. Ok. ¿No tienen nada identificado para ningún problema? Por ahora no, pero apenas tenga algo para la próxima reunión le puedo avisar. Ok. No, no hay problema, es cuestión de comunicación nada más. ¿Han intentado robar algo? ¿Un banco? ¿José Ría? Ayer robamos un fleca. Nada más. Recuerden gritar a todos, por favor, a las reuniones. Que ayer robamos un fleca nada más. Un fleca. Perfecto. ¿Y cómo les fue? Perfecto. No cayó ninguno y lo hicimos súper rápido. Excelente. ¿Cuántos sacaron de ganancia aproximadamente? La verdad que una mierda. Dieciséis mil. Una mierda. Dieciséis mil. Dieciséis mil. Pero que está en bancarrota el banco. Qué puta mierda. Y la verdad ni idea. Encima tardamos más o menos una hora y algo porque no se ve que no se quería abrir la puerta, vio. Madre mía. Madre mía. Dieciséis. Como dicen por ahí, menuda mierda. La verdad que sí. Así es. Bueno, caballeros, si no hay mucho más que comentar, vayan a guardar ese preciado cargamento que tienen. Dos millones en cargamento. Excelente compra, mira. Pero le voy a decir, en todos mis años trabajando en esto, es la primera compra, o sea, la primera compra más grande que he tenido de una organización. Ah, la mierda. Entonces estamos empezando bien o no. Eso lo hicimos en tres días. Imagínese usted lo que le podemos llegar a conseguir con un par de diamantes. Han empezado con el pie correcto, caballeros. Muy bien. Así que felicitaciones de mi parte y sigan así adelante que van a llegar lejos con nosotros. Perfecto. Igualmente. Dentro de poco tienen un trabajito para conseguir armas un poquito más grandes, más largas. Perfecto. Espero ahí que me diga la data, que una gana de disparar una pochoclera tengo. ¿Qué es una pochoclera, caballero? La pochi. No sé si la conoce. No, no. ¿Cuál es? Una que dispara. Es bien rápido. Es bien rápido. ¿Qué calibre es la pochoclera, compañero? Sí, una microbus y tenemos una. Balas no nos puede conseguir por ahora. Negativo. Luego del trabajo, sí. Vamos por parte, caballeros. Perfecto. Pero han empezado bien. Bien, vayan a guardar eso, caballeros. Tranquilos. Listo. Que la noche es joven. Movimiento. Nos vemos. Muchas gracias, gente. Que tenga buena noche, jefe. Hasta luego. No olviden las fotos, por favor. Se retiran los caballeros en 10 segundos aproximadamente. 11, lo veo con una caja en la mano un poco loca. ¿En serio? Un atajo, mirá. Un atajo, mirá. Tú me habías hecho 100 pistolas, no? No, no, no. No, 115. Pero, uy, uy. ¿Te sacaste la cuenta bien? Sí, sí, no, pero porque cambié el negocio a último momento. ¿Cómo así? Eh, eran 100 pistolas, 200 chalecos y 300 cargadores. Pero le dije que no dé solo 100 chalecos y el resto agregue más pistolas. Entonces me dio 115 pistolas, 100 chalecos y 300 cargadores. Seguían siendo 2 millones, ¿no? Exacto. Igual no calculé cuánto fue cada cosa, la verdad. Está bien, entonces no, se entiende mejor tirado. ¿Qué tiene aquí las balas? Sí, no quise preguntar, pero si cada uno tiene algo... Claro, claro. Yo hice lo mismo, ¿sabes? Yo tenía los chalecos y no quise preguntar. Sí, 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 sí. Igual no llegábamos tarde, llegamos exactamente puntual. Es más, creo que hasta nos sobró un punto. Alcantara es un cumple, ¿viste? Alcantara es un cumple, porque mire... Es que lo llamé tres... Mirá, mirá, pero dejame que te diga lo que pasó. Lo llamé tres veces, dejé que suene y no me atendió. Voy a buscar la Sankin y lo veo sacando el auto de garage. Le grito y tampoco me contestó y se fue. O sea, se fue en su auto. Ni siquiera lo vi entrar al auto, pero era su auto. Y se fue. Y dije, bueno, listo, este no viene. Y justo cuando estamos llegando, me empezó a llamar como 50 veces y le dije, le mandé un mensaje y le dije, no vengas. O sea, ya está. ¿Cómo no me va a contestar? Si estaba en la ciudad. Estaba conmigo hace un ratito. Andá enamorado. Pero ahora supuestamente tiene otra, ahora una dominicana. Ya cambió la otra. No. Una que tiene la chapa que vibra. Yo la vi, Andá es Ignacio, la niña esa. Che, metete a la 82.0 y recordale a todos que esa va a ser la nueva frecuencia que borren las demás. O sea, la 80 es la del Consi. La 82.0 es la nuestra. Y de emergencia, 82.5. 82.5. O sea, como antes, pero... Alguien me copia, alguien me copia, alguien me copia. Olvídense de esta frecuencia. Revisa el teléfono y bórrala y más nunca la uses. Uy, pará que tengo hambre, ¿eh? ¿Querés manejar vos? ¿Querés manejar vos, eh? Me pasé asiento. Manejá vos que me pasé asiento, ¿eh? No, estás en el... Pásate para atrás. Miren que su frecuencia andan ustedes, ¿no? Ah, eso es lo que estábamos hablando. Ahora la... O sea, la 81.0 no la usamos nunca más. Ahora solamente es 82.0 y 82.5 si es de emergencia. Como antes, pero en vez de un 1, un 2. 82.0. Así que siempre que lleguen... Vamos a la casa de Río. ¿Qué va a hacer yo? Pare, se arrojó bolito esa camioneta, ¿eh? Dele. Listo, estoy. ¿Qué onda? ¿Qué onda con vos, compañero? ¿Dónde estaba? Para la casa y hablamos. No vaya vestido, anda para la casa mía. Ya sé, ya sé, ya sé, ya estoy vestido normal. Tranquilo. La pochoclera. Buena esa. Se quedaron como... ¿Y cuál es una pochoclera? La pochile, dije yo. La pochile, tiré. La que hace... Bien ahí, compa. Buena compra, compa. Buena, compa. Yo estoy en la casa de Río. Hay que vender ahora como loco eso, bro. Olvídate, olvídate. Igual no sé a quién le vamos a vender porque todos supuestamente están pisando fuerte, así que... No, no, no. Coño, está toda la carga. Meta, maldito. Jugos del titular, oye, mamadera. Jaja. Dale, espero acá. Igual seguimos teniendo platos, oye. Seguimos teniendo 300k. Alguien que pueda ir a buscar los... Brauns. 30k. 30k que hay en... En el Río va. Una casa de... De copi. Alguien puede buscar esos 30k para juntarlo con otro. Siento que sobraron. Yo voy, yo voy, yo voy, yo voy. Voy para el bar. Los traigo para la casa de arriba. Sí, sí. De alguna. De alguna. Yo te reí. Se te agarra ahí para arriba, que él se queda para cómo que va, así. Toma, ¿y cómo dónde va? Pero sabe la Ubi... ¿Sabe la Ubi, mano? Ahí únicamente 20k, no... Dígalo, dígalo, ¿me escuchan? Hola, hola, hola. Dime, Farru. Ahí está, compa. ¿Qué es que a ver? Sobró 30, 25, 30k. Listo, vale. Ayer cambiaron todos los nombres de nosotros, ¿no? En sus teléfonos. Deberían de haberle hecho ayer mismo. Yo lo hice ayer, ¿eh? ¿Seguro que todos lo hicieron? Eh, yo se lo hice. Perfecto. No quiero sorpresa después, ¿eh? Sí, sí. No quiero sorpresa. ¿Están en el barrio? No, no. En la casa, Loki. Ay, me agarré las cosas. ¡Ay, qué pelotoso que soy! Felicumple, Likila. Para vos, Likitilla. Felicumple. Vengan acá a mi casa, pero... Es de civiles, sin máscara, nada. Voy pa'l mar. Miro cuál llevo. Prrrr, me lo encuentro y me lo llevo. Prrrr, me lo encuentro y me lo llevo. Prrrr, me lo llevo y me lo encuentro. La ventaja fue que... Ah, ahora sí. Amigo, qué toco que son estos personajes. ¿Qué? Amigo, ¿vieron que agarré y hice la animación de agarrar las cosas y todo y no las tengo? ¿What? Agarré, pero no agarré las cosas. Porque puede ser carga solo de un límite. Revisa el límite. La ventaja fue clave, pero no la vieron. Uy, el verdadero WhatsApp, bro. No, es verdad. Es con el límite esto. ¿Cuántas pueden ser límite? ¿Diez? ¿Diez? ¿O cinco? ¿O tres? No, son tres. Amigo, no me la conté que hay que cargar de a tres. Vamos a tardar. Una locura. Sí, vea tres. A cargar se ha dicho, muchachos. Mirá que son bastante. Sí, sí. Alguien que venga conmigo acá afuera y vaya entrando. Los dos. Tenías que meter esa caja en el asiento de adelante de la moto. Claro, la cagaste, marico. Tenías que venirte con todas así como te las dieron. Es que eso hice, ¿eh? Hice eso sí o sí. Y no me lo dejó. No, voy a mandar, voy a mandar. No me la conté que tengo la radio con telequinesis, pa. Voy a sacar el chaleco y la rimita. Todo acá, muchachos. ¿Dónde andan? Yendo. Voy pa' el mar, miro cual. ¿Me escuchás, Cholo? Los estoy llevando a ellos. Tómalos tres juntos. Vamos a tardar en un eterno. Mira, pero tú quédate aquí, tú quédate aquí. Tú venlo pasando y nosotros ya... Estaban haciendo re larga por eso. Sí, sí. Es más, yo me espero ahí en la puerta, tú pasas. O yo paso, que a mí se me hace más rápido el pasillo. Dale, y tú espero adentro. ¿Tenés ya o no te dicen? Dale, dale, pasa, pasa, pasa. Yo no te fui a desayas. Perfecto, perfecto. Yo espero acá antes de lo más, ¿eh? Rápido. Iluminada y eterna, enfurecida y tranquila, como una puta de mierda, después de dos tequilas, me va a chupar bien la verga, porque yo soy litquila, me va a decir que me va, ni es que tengo lorax y la tremenda puta. No seas porfíao, cabecen. Toma. Cálmate, bro, anda. No tengo llave. Así lo hacemos más rápido, marico. No sé, pero si apreté y salí, andas tóxico, cálmate. Ah, ¿cómo que es tóxico, marido? Me van dando los humitos, ¿eh? Si te va a meter el reverendo, me paso la cabeza. Religiado. Esperen que estoy invitando, estoy invitando a todo. Entren todos, que así le doy llave y pueden entrar también. Toma, mientras. Se repudrió, se repudrió. No paramos, re de malo. Ahí le di llave a todo menos a Arco que no entró. Ok. ¿No entró? ¿No? Se puso tenso el ambiente, porque parece que a él no le gusta que le den órdenes a la gente. Se puso tenso el ambiente, porque sabe que viene el ratatá para el... Eh, eh, no, por la duda no. Ok, ok. Iluminada y eterna, enfurecida y tranquila como un ator. Amigo, están todos callados. Sapa la papa. El que hubiera muerto... El suplote es lo que está hoy en la otra casa. Sí, sí. Ahí está. A mí no me diste para pasar, eh. Sí, sí, te di. A ver. Fíjate, son tres. Ah, sí, sí, tenía que salir y entrar ahorita. Ahora sí, padre, ahora sí se agiliza la cuestión. A 30. Ahora sí se agiliza la cuestión, compañero. Ahora sí se agiliza el compañero cuestión. El cuestionero se agiliza. ¿Qué? ¿Quién usó el pu para poner puto, eh? ¿Cuánto tiene de IQ ese caballero? ¿Quién está hateando a Ryan, amigo? ¿Quién está hateando a Ryan? ¿Qué dice? Nunca si pongo a tirar. ¿Te imaginas que era tan tarado? ¿Y tiraba tres pistolas? Dale, tranquilo, muchachos. Falsan 3.471 nomás, eh. Te di, eh. Ahí traje la plata y ya se la di a uno, ¿no? Sí, sí, ya la guardaron. Sí, ya la guardaron. ¡Uy, agua! ¡Uy, esperen, esperen que toma agua! Me está llamando un número de conocido, ¿no? Ahí lo llamo, pará. No me atiende ahora, no sé qué onda. Entiende, está ahí en mano. ¿Tenés, Chali, vos? ¿No podés hablar, Chali? Me están llamando a ver. Eh, ¿qué es lo que es, hermanito? ¿Cómo va, papá? ¿Y todo bien, bro? ¿Todo tranquilo? Acá suave, acá estamos intentando convencer, metiéndole un par de deditos acá a los clientes. Yo vos sabés que estoy bastante bien, eh. ¿Te explicaron ahí más o menos cómo es la cuestión? Sí, pero viste la vendedora en la... ¿Cuánto tiempo estuve laburando en lugares así parecidos? Tengo labios, vos sabés. Ah, le copas. Yo sabía que me hubieran contratado ningún salchipopi. ¿Vendiste algo ya? Sí, te vendo la moto a ciento... Hice, la machuchi. La tengo ahí a punto de cocina. La machuchi puchi. Esa es una buena... La mejor calidad que puede tener una motocicleta, Rey. Ojalá que la que se usó a Maringin le pasa un poco el trapo. Vos tenés que usar la Fire, 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 Quantum Fire. No sabés lo que va, parece Fire. Sí, pero la Fire, 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 ¿cuánto fue de Fire? ¿La versión básica o la versión Spikiritsch a Bergsenke? No, no, no. La Spikirbaker Booker. Esa hace huches de velocidades. Sí, estamos hablando de otra cosa, boludo. Es otra cosa. Pero bueno, nada. Me dijo que también tenía una Bergsung a 3.000. Pero, viste, está media chumi. La vi, me pasó un par de fotos ahí con problemas con la bolladura. A mí me gusta la Vegetal. La Vegetal anda, pero en dos ruedas anda, ¿eh? Hace will y todo. Mi abuela tiene esa. Esa abuela. La tenés que probar, Rey. Esa, la mandás 220, abuela, ¿no? Te lleva la estratosfera, va. La Vegetal 777. La Vegetal 420. La 4568. Bueno, escucha, hablando en serio, tengo acá un caramelito que me está preguntando cotización. Yo le dije que el encargado de compras no está en el momento. Ah, no, pasa que disculpá que me fui rápido, viste, tenía cumpleaños de un compa, viste, de la prima de la tía del hermano de un amigo que vive en el interior, así que tenía que ir segurísimo. No, tuvo el lino, tuvo el lino. Sigo acá todavía, viste, en un toque termino, pero bueno, ahora le digo que te pasen todo a la radio discord, viste, los precios y todas las movidas. Ahí los precios, todo eso. O podés tener la cuestión, viste. De comprar, ¿qué te encargas vos? ¿Y quién más encarga eso? De comprar solo yo, pero de reventa ya a todos, todos ustedes. Ah, perfecto, listo, bueno, vale, estamos hablando de bien. Perfecto, líder supremo agricultor, cuídese. Hermanito, cuídame de esa materia de la virgen. ¿Cuánto, bachos, cuánto, pará, fíjense? 115. ¿Cuántas que hay? Ah, mierda, puedo perder 15 por día. Casi que sí, eh. Igual a vos solamente se te van a dar 110. Bueno, no me meto en la casa porque es un pijazo, porque si no... A ver, no. Capaz que la quedo y como debe estar la aduana no me quiero ni arriesgar. So sorry, bros. Y un lado y eterno, enfurecido y tranquilo, como una puta de mierda de... ¿Escuchas, no? O estoy un modo de vuelta a la concha. Sí, sí, te escucho. Ah, agradecido. Perfecto, dirigí yo. ¿Cuántas quedan? Pase, 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 pase. Ahora sí se agiliza la cuestión, vagabundón. Corta. ¿Cuántas hay adentro? Para verificar. ¿Cuántas hay? Sí. 108 por ahora y ahí trajeron más. Listo, listo. 108, dice, el verdadero puto. 114. Faltaría uno, ¿no? Listo, la tenía yo. ¿Quién siente más? ¿Quién siente más? Bueno, ahora falta todo lo demás. 113. ¿Quién más? ¿Qué falta? Faltan... No sé dónde está. A ver, para. ¿Qué dices tú? Los chalecos y las balas. Ya todo eso lo metimos desde primero, bro. Porque tú guardaste toda la maletera. Ah, ok. Vos decías que no lo guardes. Ah, yo pensé que... Ah, lo tenía que tener en la mochila. Ah, qué boludo. No, me lo avisaste antes, boludo. Estaba más cagado. Escuchen. Quiero saber quiénes tenemos ya de aquí ahora la casa. Somos... Todos. ¿Munich? Todos, todos, todos. Creo que todos. Bueno, o sea, el inventario está grande y que llevan la cuenta bien, muchachos. Y cada quien registra lo que saque. No, vamos a hacerla simple. Yo creo que hay que darle... Reparte, reparte. Tres a... Claro, exacto. Tres a cada uno y listo. Lo van a tener que cuidar como oro. Claro, lo demás es todo para venta. Exacto. Sí, exacto. Exacto, güey. Uno usa... El otro usa una nomás. Traten de entrar todos menos... Bueno, arco que no puede. Pero traten de entrar todos a la casa. Así lo hacemos acá y lo hacemos más corto. Iluminada y eterna, purecida y tranquila. Como una puta mierda que no tiene esto. Si quieren, harme una planilla con todo el inventario. Tres cada uno agarra. No, estaría mal, eh. Buenísimo. Sí, sí. ¿Y cuántos cargadores? No, no hace falta planilla porque ya ahí en la radio hay un espacio, viste. Pero te podés encargar vos. Claro, claro. Bueno. Seis cargadores por cada uno, creo yo que está bien. Sí. Sí. Tres y seis. Sí, sí. Dos cargadores por ahora. Pasa que para los cargadores hay que tener un vehículo o algo. Porque yo ayer compré dos. Y no, o sea, y podés llevar de a diez. ¿Para cuántos cargadores cada uno? No, no, podés llevar de a diez. De a diez podés llevar, perdón. Seis. Ok, seis cada uno. Oh, diez. Diez cada uno y ya. Y se redonda ahí todo. A mí no me los cuentes igual porque ya tengo... Che, faltan seis igual, eh. No las habrás tirado sin querer. O le habrá dado a los otros que están afuera. Yo tengo tres. Tengo tres. Tengo tres. Ah, no, no, ahí está. Ok, ok. Agarré tres, agarré las tres mías. Yo agarré diez. Yo agarré las tres mías. Pero nada, este... Ya no vendemos drogas, ahora vendemos armas. Listo, muchachos. Estamos. Solo que para vender armas hay que ser más discreto. Claro. Exacto, exacto. Fíjense, literalmente, cómo es el protocolo. Hacen su contacto normalmente, sí. Exacto. De armas se venden de civil, no se venden nunca con la ropa rosa. Se venden de civil con máscara. Y vos, qué sé yo, te empezabas a uno vendiendo media y le decías que media vendés, qué sé yo. Le buscá charla y, qué sé yo, pelá la arma, la guardá, no sé. Le preguntaba ahí, como vos sabés cómo le tenés que preguntar. Y le decía, ah, porque yo tengo un contacto que quizás te pueda ayudar. Te paso su número y veo si... ¿Cómo se dice? Y veo si quieren hacerte la segunda, capaz que te llaman a una reunión, bla, 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 y esa secuencia. ¿Ok? Ok, ¿los precios siguen iguales? Eso habría que hablarlo porque no sé cuánto... Claro, claro. Mirá, en el mercado, por lo que yo más o menos vi, está como 15. ¿En sucio? Por un cargador. 15 en limpio con un cargador. Por un cargador. Vamos acá, 15 en limpio con un cargador. ¿Estás seguro? Mirá que me parece que a nosotros, a ver... Bueno, no tengo malos precios, pero... Hay gente que las vende hasta en 25, bro. Sí, sí, sí. Pero si queremos modela, hay que hacer un precio. Y yo diría un 16, un 17. Sí, sí, lo sé, lo sé. 18 también sería un precio medio que... Muy bueno. Yo diría 18. El cargador, 18 lucas en limpio. Exacto, yo diría 18. Lo que podríamos hacer, si uno vende de última que le pase el contacto de otro y le diga que lo busque, así... Porque creo que a nosotros nos la dejan, no sé si a 10 cada una, ¿eh? Creo que a 10 cada una. Mirá que la otra vez me pasó los precios. Me dijo que si comprábamos bastante no hacía precios y todo, pero bueno. Nos pasó un paquete, entonces no sé cómo hacer la división. Vos podés hacer la división ahí, Salchi, que vos tenés lente y si tenés lente calculo que sabés contar. Sí, depende, decime la cuenta que querés que hagamos. O sea, mirá. Ah, no, no, igual medio imposible, no, no, medio imposible. No, haz una cosa, vos decís por la compra que hicieron ahora. Claro, claro. Bueno, pasame los precios individuales y yo saco individualmente cada cuantos de la hora. No, no, es que no nos dieron los precios individuales. Ah, no te dieron los precios individuales. Exacto, o sea, le dijimos tenemos esto y ellos dijeron, bueno, le damos esto. Ah, bueno, si no es última pregunta, es que para calcular los costos, no te va a decir nada. Claro, claro. Esto total es como un negocio, así que te va a decir que querés saber los precios individuales para poder calcular los costos de las cosas. Ok, ok, listo. Igual si le digo eso, me va a decir calcúlele usted, estúpido de mierda, me va a cortar tres dedos y me lo va a meter en el horno. No, tranquilo, tranquilo, yo saco esa cuenta, no te preocupes. Por eso, por eso. Deben un ratico y yo saco esa cuenta. Perfecto, perfecto. Bueno, entonces habría que, fijate si lo podés hacer ahora, así ya tenemos el precio y ya podemos empezar a vender quizás. Entonces, obviamente... Marico, pero ya va, habla más fácil, saquemos una nueva cuenta, invertimos dos millones, ¿cuánto le queremos sacar a la mitad? Necesitamos sacar cuatro millones. ¿Cuánto le, cuánto tenemos que vender todo para sacar a la mitad todo? Y es que no sabemos si no... ¿Solo se venden armas? Chaleco. Cargadores también, chaleco y cargadores también. Por eso, bueno, después hay que... Ya sé que me dieron la lista gente, pero yo borré los mensajes. ¿Vendemos con las pistolas o aparte también? No, borré los mensajes. Porque capaz si vendemos muchos cargadores y después no tenemos cargadores para las pistolas. Se les compran más, entonces se les puede escribir cuando nos dé la gana, bro. Ah, bueno, listo, listo. Si hay plata, muy bien. Creo que había volado. ¿Y por qué no hay separado de última? Bueno, igual ya separamos acá, ya separamos acá la pistola. Pero para tener allá por las dudas de un backup, ¿viste? Para no tener que venir hasta acá. Sí, sí. Los chalecos. ¿Para eso le estás dando tres a cada uno? No, no, eso sí hizo perfecto, obviamente. ¿Pero qué dijiste tú que no te entendí entonces? Pero los chalecos, por ejemplo. Bueno, yo agarré uno y me va a dar la torta de ibar. Claro, lo que pasa es que uno carga de a uno nada más. Claro, chaleco también, tres cada uno y listo. Yo, bueno, saco tres. Dale. Va, no sé si tres, dos cada uno. Dos cada uno porque tampoco lo van a necesitar tanto, me parece, o sí. No, no, yo lo decía de tener un mínimo stock por las dudas allá en el barrio, ¿viste? Sí, por lo tanto me llevo uno. Me llevo uno ahora y después... Lo que pasa es que acá acá no cuesta, papi. Y a la policía acá de España lleva a hacer todo lo que haya. Sí, bueno, ahora está bien, puede ser. Ok. Yo por las dudas, viste, que sale alguna emergencia y alguno... Listo, tres cada uno entonces y... O sea, tres pistolas, diez cargadores y... Y dos chalecos, dos chalecos. Y dos chalecos, perfecto. Cualquier cosa, igual... Bueno, un chileo puede llevar un chalequito. Yo cargadores no agarro porque me compré ayer, así que eso despreocupense. No importa, igual si querés agarrar que... Claro, llévate, llévate lo agarrado. No, pero tengo 20, despreocupense, los dejo para alimentar. Así que no pasa nada. Ay, me llamó mi ex y me tengo que ir. Listo, muchachos. Nos fuimos entonces a... Sería pistolas 13, chaleco 2000 y cargador en 1000, todo negro. Como para recuperar... Ah, negro. O sea, eso es lo que nos salió a nosotros. Y... ¿O no? ¿Los blancos? Ah, nos salió bastante caro, igual o no. Más o menos. Pará, una pregunta. Los blancos, esos que se habían juntado ustedes, que era el lavado de dinero, ¿qué porcentaje de lavado les daban? Así que calculamos el precio de cuánto sale lavar dinero directamente. 25% no... No, no sé. No, no. ¿25% limpio o cómo? Es que en realidad el lavado de dinero no nos sirve para nada. No necesitamos dinero. No, no, no. Para calcular el dinero limpio de última. ¿Me explico? Claro. Si queremos... Claro, claro. Y ponerle que es la mitad. Prácticamente, claro, sí. Un poco menos de la mitad. Por ejemplo, si la compramos a 13, la podemos vender... O sea, 13 en sucio la compramos, ¿no? Entonces la podemos vender a... 23. 23. Sí, un poco más. 23 en sucio. 20 en sucio para hacer precio, más. Ok, 20 en sucio para mover. 20 en sucio. ¿Y en limpio? 20 en sucio. ¿Y en limpio? ¿Y en limpio? Para, ¿cómo? No, no, no. ¿Cómo? ¿Al revés? No, al revés. Tiene que ser más barato. Limpio 20 y en sucio 25. Ah, ya, ya, ya. Sí, 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 sí. No, es que limpio 20 me parece muy... Claro, sí. Sí, me parece mucho. Para mí lo podemos dejar limpio a 16, boludo. 15 o 16. 18, 18 o 17. Bueno, ni tres miedos. 17 en limpio. Yo creo que 17, 23. Como lo habíamos dicho. 17, 500. Ahí para que no le duela tanto y hacemos ahí un negocio. 17, 500 limpio. 23, 550. ¿Alguien que lo pueda anotar ahí en la radio? En la parte de inventario. Bueno. 17, o sea, precios, 2.5, 17, 500 limpio. Y 23 en sucio para la venta. ¿Los cargadores cuánto cada uno? Mil. Sucio. Para nosotros. Ok, entonces lo vendemos a 3.000. ¿O es mucho para un cargador 3.000? Sí, yo creo que 2.000. Es que a mí, mirá que las veces que me vendieron cargador en la ciudad, me la vendieron a 3.000, ¿eh? Ah, bueno. O sea, hay gente que se maneja así. 2.575. ¿Cuántos chalecos y cuántos cargadores eran? 2.500, poné ahí, anotá, 2.500 cada cargador. ¿Estás anotando vos? Sí. ¿Lo anotá vos o lo anotó yo? No, no, anotá vos que ya empezaste vos y después logré y lo puede acomodar, si no. 2.500 cada cargador. Acá, acá. ¿Y cómo se llama este otro? Los chalecos. ¿Cuántos nos salieron a nosotros? Dos lucas. Dos lucas, listo. Eso son a cuatro lucas y media, poné. O cuatro, cuatro. O sea, el doble de lo que lo compramos, cuatro. ¿Eso en negro o en blanco? Siempre aclarar en pará. Siempre en, ¿cómo se dice? En negro. Porque nosotros lo compramos en negro. Todo lo que estoy diciendo yo es en negro para nosotros. Claro. O sea, el precio es lo que nos enviamos en negro. Cuatro lucas en negro. Y después, qué bueno, vamos a tener que arreglar el precio en blanco, pero bueno, eso creo que después lo podemos hacer. Igual está ahí en el caso de Discord, lo podés ver vos cuando quieras y si querés ahí la cuenta. Yo creo que un 35%. ¿Los cargadores en blanco y en negro qué precio estaban? O en blanco no. Sí. Cuidado. Los cargadores en negro estaban 2.500 cada uno, creo. Sí, 2.500 cada uno. ¿Y los chalecos? No, no tanto nada, hijo de puta. Los chalecos estaban... 4.000. 4.000. Sucio, todo en sucio. Lo importante de esto es lo mismo, o sea, deberíamos tener también como en el conce una planilla porque en la que uno empieza a vender me avisa y por lo menos vas a ver cómo va la economía porque si no... Claro, claro, exacto. El tema es que nadie tiene que sacar de acá y respetar todo eso porque acá sí es más fácil el control. O sea, acá hay que dejarlo bien controlado. No podemos hacer boludeces. Ok, me fijo acá en las cosas. Ok, perfecto. ¿Puedo decir que mientras más vayamos comprándole a esa gente nos van a bajar más el precio? Claro. Perfecto. Bueno, listo entonces, ya estamos, estamos ready. ¿Y qué opinan esa idea de última vez? Vamos a estrenar armamento, che. Pero primero vamos a guardar, primero vamos a guardar las que sobran porque... Mira que ahorita, ahorita me entró plomo con quien tú quieras, literal. A la hora sí, vamos a salir a robar de una. Pero bueno, vamos todos allá donde saben a guardar todo, cosa de no perder nada y después volvemos. Che, ¿alguien? Uh, para que guardo todo en el auto si le sigo. Para, le tenés que llevar. ¿Seguís ahí todavía? Sí. Tomá. Che, eran 10 para cada uno, ¿no? ¿Cargadores? Sí, sí. No, 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 6. O 10. No, no, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10. Ah, 10, ah, bueno, bueno. 10, sí. Mira, podemos guardar lo de nosotros en la casa tuyo, pues yo no tengo casa. ¿Tú, tú tienes llave? En mi casa sí, o sea... Alto indigente, no tiene casa, ja, ja. Porque, ah, no, el... No, no, yo voy a guardar, yo me voy a guardar. Ahí te traigo los cargadores. Ah, ok, entonces guardamos nosotros. Sí, sí. No, es que yo tengo a Gomi... Estaba confundiendo a Gomi. Gomi tiene ya en mi casa ya también. Y Gomi guarda ya. Pero dale. Tenés todo, ¿no? Revisá que tengas todo ahí, eh... Marco. Se cató la máscara, se cató la máscara. Revisá que tener todo ahí. ¿Tenés todo? No te estoy escuchando, eh. Sí, tengo todo, tengo todo. Un chaleco, 10 balas y 3 armas. Perfecto. Escuchame, yo le doy la llave de mi casa a Manuel Placino. Eso es lo único. Eh, chaleco no se saca para uso propio, ¿o sí? Eh, no, no, no. El chaleco solo para cuando yo doy la orden de que se pongan chalecos. Ok, 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 ok. Eh, bueno, ahora para mí. 10, 3, 1. Los chalecos son dos para cada uno, pero bueno, hay que... Después hay que volver. Ahora a robar, pa, ahora viene la parte divertida. Vamos, vamos, vamos a probar. Vamos, vamos. Listo. Eh, pónganse todo más cara. Ayer me llamó a mi ex. que gana de estrenar la escupebala te lo dije y le mierda re encascado ayer me llamó mi ex ¿me he escuchado? te recontra cucho, rey opa nos hicimos mal pero también bien no tengo mensaje de la mafia así no tengo mensaje de la mafia me hicieron flasher manga de sachichómetros el riki che bayer pichu decime después te podré encargar de pasarle el link de los precios al nuevo que contraté hoy por si no sabían contraté a alguien hoy en la conce alguien de confianza que conozco de hace mucho italiano se llama riki el riki fuerte era manager con nosotros además él sabe del business vos sabés va a vender como un loco el riki es removido el riki papá perfecto te vas a dar cuenta se llama riki fuerte y habla como riki fuerte pero ah es verdad te tengo que pasar su ok 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 después si no pedíslo a él creo que ahora está en el conch alguien me llamó mi vieja alguien anotó que es lo que quedó che vamos a una cosa por hoy nadie venda nada porque me parece que por hoy nadie venda nada después con tiempo hacemos bien los precios otra cosa ok bueno me olvidé lo que iba a decir adiós che tengo cuatro pitos el riki papá el riki papá mami yo te he visto tú llegarás a la disco junto a él uuuh lukey sándwich eh yo no me resisto tú bailarás en la disco si quieres romper mami yo te rompo uuuh y no pasa na tu novio es un bobo uuuh uuuh él no va a hacer na prrrrrr si lo pillo por la calle dice prrrrrr si lo pillo por la disco dice se estrena la Sánchez Panza la Sánchez la Sánchez Panza ahora sí che, no te llenan una mierda los los anguchitos del hospital ya sé que las balas con cosas azules son de SMG pero no de esa SMG porque esa es una micro SMG las otras son solo de SMG ok muchachos vamos a salir a robar o nos vamos a quedarnos acá sentados como una puta ¿qué dices muchachos? la concha de tu madre eso tengo para decir ¿vos? ah, con vos tenemos que hablar tardé un minuto desde que me llamaron ¿estás seguro? 100% seguro de que hablé con Tibu sí, un minuto desde que hablaste contigo la concha de tu madre tres veces te llamé y no me atendiste nunca escuché tu llamada dale, dale justo, justo ¿qué te pensás? que te estoy mintiendo pero tú dos tres veces te llamé en ninguna me atendiste te llamé porque encima apenas te llamé yo estaba en el Conce ahí tipo re tranquilo y me dice te doy cinco minutos para juntar a tu gente y te empecé a buscar te busqué te busqué, te busqué te llamé tres veces te llamé te llamó él tampoco lo atendiste y encima vos sos de no atender vos sos de no atender pero a nivel escuché y encima otra cosa después fui al Garaya rápido corriendo a buscar mi camioneta a quien veo a el mismísimo Arco Martínez sacando su auto y yéndose a la mierda te grito eh compañero no me diste bola pum te fuiste ah no te escuché boludo ¿sabés qué pasó? bueno pero o sea no es nuestra culpa nosotros te avisamos 30 mil veces después cuando cuando los chabones nos dieron 15 minutos nos quedaban un minuto y estábamos ahí cerca y ahí fue cuando él te llamó y lo atendiste y te empezó a decir y bueno está bien llegaste pero ya llegaste cuando yo ya le había dicho los autos que éramos cuántas personas éramos lo que pasó fue que éste me llamó pum al barrio volando chau agarro el auto salí pero los remil pedo me cambié me puse la ropa la nuestra me dijo no es normal pum me volví a cambiar y salí volando ¿dónde están? en viaje bueno voy y ahí arranqué lo sé lo sé pero contestaste tarde tenés que estar más atento al teléfono compañero yo dije éste estaba con una dominicana y no me extrañó nada que no haya dejado tirado por la guacha como siempre ni a pa lo dejo lo dejo por la guacha mmm no porque te reía así bro disculpa bro se agarró una embolia como si Damn fue dejado tirado por una ya no jamás 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 no dejó tirado por una mujer y otra cosa él jamás perdió ni un tipo de pistola no eso es un chupaberga jamás eso es un chupaberga eso es vos me escuchás ¿O estoy mudo? Che, ¿vamos a robar muchacho o no vamos a robar? O se cagan las patas Estoy mudo, la puta madre No, estás mudo, pelotudo Estás mudo, pelazo de pelotudo Che, ¿alguien me pasa algo para tomar? Nada, ya se me fue el enojo El enojo encima dice El hijo de puta, 25 veces te llamé La puta madre que te recompró Escuchame, el único que llamaba Escuchame, al que escuché fue Es el que tengo a mi derecha, ni bien me llamó Tampoco, porque cuando yo te llamé Yo no estaba en el barrio Y yo andaba con mi chica Y le dije, mira, tengo cosas que hacer Déjame aquí y te vas Me quedé y ni siquiera estaba Copo aquí Llegó Copo, te esperamos Y después llegaste tú Ya no habíamos ido Ah, y vos, decíle a la pelotuda De tu chica o le digo yo Que no vuelva a entrar al barrio sin máscara Porque la vida afuera estaba sin máscara la boluda La próxima vez que entra sin máscara le doy un tiro en la rodilla Para avisarle Por pelotuda ¿Cómo va a entrar sin máscara? ¿Y vos qué dormís? Estaba re picado Vamos a robar muchachos Vamos a robar las esferas del dragón ¿Qué colores? Bueno, ¿qué hacemos? La de dos estrellas, compa Vamos a la de dos estrellas Si van a robar, por favor No se vayan a estar poniendo a... Se tiro con la policía No, con la policía nunca nos quedamos a tiro Solamente con los malhechores Que quieren no dejarse robar Por unos civiles indefensos como nosotros Pónganse chalecos Yo sé cómo son ustedes Que se van a los... Y cuando deben pegar No pegan una mierda Eso es verdad Eso es verdad Cómo me conoce este sujeto Si a mí no me pasa una colorada Quizás pueda estar bien, ¿eh? Se cago, pete ¿Cuántos somos? ¿Cuántos somos? Vamos a robar normal Igual no nos pongamos chalecos por la duda Si se pudre venimos a buscar chalecos Somos como 25, muchachos Vamos a robar entre 25 O no, o se cagan Somos 6 El número exacto para robar ¿Qué? Recordá que si tenemos... Estamos robando Y tenemos camello entre nosotros Dejamos de pisar fuerte Y pasamos a hacer un grupito normal Tenemos que ser 4, nada más Acordate de eso ¿Cómo así? ¿Qué? ¿Qué? Sí, sí, sí Es una data que leí Y me llegó ¿Qué nueva esa? Eh, no sé Pero lo único que sé Es que lo único que puedo Cuando somos 6 Es cuando ¿Qué mierda puso música? What the fuck ¿Qué mierda pasó, compa? Estamos hablando, hijo de puta Le voy a volar un tiro ¿Qué? Pará, pará ¿Qué onda entonces? Eh, cuando hay... Si hay camellos por medio Dejamos de pisar fuerte Porque son... No son nada ¿Me entendés? Ok, ok, ok Podemos ser 6 Cuando estamos los 6 Más importante Entonces vamos a hacer una cosa Claro, claro Me voy a vender auto No pasa nada No se preocupen Hoy mismo No, no, vayan ustedes Vayan ustedes ¿Qué tenés que hacer vos? Nada Pero vayan ustedes Si quieren ir a rosa Y bueno, y vamos Eh, ok Pero pará ¿Cuánto vamos entonces? Pero, ¿cuál es la idea? Ah, robar Robar por robar Robar por robar Exacto Robar por robar Ah, voy a dejar acá la llave Por si me roba otra llave ¿Me escuchan? ¿Podemos? Si vamos a ir a robar Hacer las cosas bien Nos preparamos bien antes Qué raro que Marco No quiera ir a robar, eh A ver Recargo eso Che, amigo Estoy lleno de armas, eh Che, qué raro Que vos no quieras ir a robar, eh Vamos a robar si querés Si somos más de 4 No, porque no Quiero ahorrar problemas Vos me entendés Porque ya hay problemas Por eso No, pero posta Vayan, eh No, a mí no me jodes Yo voy para la contra Y mirá, a mí también O sea, si puedo agarrar problemas Mejor, amigo Por el tema de ayer Bueno, entonces ya Nadie hace nada Y nos vamos para el proyecto De fiesta y ya Pero me chupo No, no, no Che, para, 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 para Me está diciendo acá El mismísimo Paquito Rabán Que la otra vez le compré brownie Y en vez de 70.000 Le di 7 dólares No me digas Y es verdad Pero pensé que se las había devuelto, eh Alto descuento, compa Bueno, escuchá Eh Evitar quilombo En qué sentido Me chupa un huevo Cagarme a tiro con la policía Y bajar a 10 negros Eso me chupa la verga Evitar quilombo A nosotros, ¿me entendés? No podemos ser más de 4 Si estamos así mezclados Ok, ok ¿Se entiende? Sí, sí, se entiende Muchacho No sé por qué estoy hablando así Compramos brownie Me pregunta Paquito Sí Tenemos que activar los camellos Sí, sí, sí Hay que activar los camellos Bolido Usted dice activar los camellos Quiero hacer una pregunta ¿Quiénes son los camellos? Yo tengo dos Que no se han contactado Porque no había material Yo lo mismo ¿Quiénes son? ¿Pero quiénes son? Nómbremelo ¿Y yo? Uy, la coche de la lora A mí me acuerdo JB es uno Y el otro es J Ah, sí Pero ese es tuyo No, hay otro Ok, bueno Vamos a juntarnos Con Paquito Entonces ¿Ya bueno? ¿Nos vestimos como vos sabés? Sí, sí Porque si no estamos Muy vestidos de otros colores Y lo que menos quiero Es no mostrarnos Hay que mostrarnos Bien piola Compañero Como que A no ser que hagamos Algo pesado Eso es A no ser que hagamos Algo pesado Sí, sí Lo sé Lo sé Pero bueno La vez pinta No ser unos cagos O sea Si vamos a hacer algo Como la otra vez Que interrogamos a esa persona Ahí sí Pero si vamos a comprar brownie O a dar vueltas por la ciudad Vamos vestidos con los colores ¿Entendés? Sin cabeza McLean La concha de la gorra No Soy un chino RGB La puta que me parió Nunca quise ser un chino RGB Ok Ok ¿Arrancamos muchachos? Salchó ¿Vamos? 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 ¿Te decís? Va ¿Quiénes son los que...? Puedo ir Es la que sale conmigo No, de verdad Suficiente Por eso Yo voy a sacar a mí Mi coroma Yo voy a sacar Me quedo acá y me avisan Pero para esta puede venir Él, ¿no? No, no No, pero ni acompañarnos Aunque no apunte Ni caché En esta puede venir A todos los que queramos Para esto Nos vamos a robar Nos vamos a comprar Los mismos dijeron que no Ah, pero ahora vamos a comprar Ahora vamos a comprar Es verdad Vestite de salch Que vamos a comprar Bueno Vamos al mercado Al super Al chino Como digamos Vamos ¿Le pegás una reladita Al auto, porfis? Sí Ya al lado tuyo, pajera No me porré Después hay que hablar bien Ese tema Lo que te acabo de comentar ¿Qué? Lo que hablé recién, boludo De cuántos sí Cuántos no Para qué sí Para qué no Quién sí Quién no Sí, sí, sí Eso Eso Para que quede bien claro Y evitar cagar Estas cosas igual son las vacas Habría que anotar todo Después vamos a cierrir Una planilla Para que lleven un orden Porque si no Va a ser un quilombo Sí, sí Porque la otra vez Fue un quilombo Necesitamos vehículos O algo O está bien así Y creo que Con el quilombo Acá del compas Sí, estamos Che, pero ya que estamos Podríamos comprar más, ¿no? No, no El máximo es 800 800 Por día Por día Y sí, pero Ya vi ¿Vamos a ir a comprar hoy? Sí, boludo Ah, pensé que íbamos a ir A pagar nada más A pagar y a comprar Bájate de regla La que está echando humo No se suba Y los vecinos Que nunca más los he visto ¿Qué les pasaría? Hoy estuve hablando Con Payron Sí, ¿y ese auto? Ah, ok ¿Qué auto? Manopla Ah, Manopla ¿Van en la camioneta Vamos a la camioneta Y en este auto Ok Eh, ¿puedo ir en la BF yo? ¿En la moto? Eh, y bueno Si no, tenés espacio acá Tenés espacio acá Ah, voy, voy Voy Siempre hay lugar Para una mano Ojalá sea el viano Dice mi abuelo El enano Vamos a la grow ¿Tenés la plata encima? No Ahí va La puta que me parió Gran detalle Despedido Me encantaría Decirte que te choqué Pero no lo hice Siempre hay que estar En todos los detalles Despedido Llamó mi ex. Che, ¿y la plata sucia? No, me la conté que la movieron. Muchachos, ¿toda la plata sucia que estaba acá, se la llevaron? Y la llevaron allá, sí. Ah, qué horror, no sabía, pensé que habían dejado eso que dijo... No, me dijeron que lo llevo. Uh, ok, bueno. Estaba preguntando porque acababa de echarle una plata de isla. Bueno, alguien tiene que ir a buscar eso. ¿Dónde? Y a mi casa. Pero no vestido así como estamos, se va a tener que cambiar y a buscar eso. Voy yo, tranqui. Ok. ¿Seguro? Si no voy yo, eh. Sí, sí. No, vale. Uy, uy, parate. Dale, dale, subite, subite. Ahí está, ahí está, ahí está. Con las manos sin parar, sin parar. Olídate. Sale, que sale. Se me acaba de desaparecer la pistola de las manos, bro. No. ¿What? ¿O sea que no tenés nada? Nos cagaron. Uy, fíjate que no podés salir sin pistola de última, andá, agarrate otra. ¿Estás seguro que se te fue? ¿Querés buscar otra? No, bro, al tapas ahora. ¿Estás seguro que se te fue? ¿Querés buscar otra? Fíjate, es raro. No, o sea, venía a buscar una bala. Venía a buscar balas para ponerle balas a la mía, porque no tenía y no, se me desapareció. What? What the fuck? ¿No lo habrás guardado sin querer y no te viste cuenta? ¿Enfundado o desenfundado? Tenía 12 balas, bro. Ah, bueno, al menos no tenía tanto. Pero, no, o sea, la cuestión es que yo entré a buscar balas para recargarle y cuando la fue a recargar, no tenía. O sea, ¿me entiendes? Yo sé que tenía pistola porque venía a recargarla. Pero, fíjate, de pedir. Estoy esperando a que me mande Uy, pero bueno, mientras tanto vamos a merodear por la street. Madre, corralizate bien los bolsillos, puta madre. ¿Cómo se te va a hacer por usar pistola así como así? Pero la reunión, o sea, la venta es en la brochure. No está bien, por ahí, por debajo del asiento, en el bolso. No, chulé, ahí, mano, ya agarré una de allá y acá hay completa. Sí, amigo, Sanchi va a ser oficial. O sea, todos los que son... Justamente me acabe para que el tobillo, ¿me entiendes? Pero se perdió igual. No, no me lo conté. Todos los que son camellos oficializados, nos conocen las caras, no ven en el barrio, todos van a ser oficiales. Ah, esta madre. Pero tienen que hacer ahí una... Esperar un toque. Sanchi lo vamos a acender, obviamente. Eh, Copo, ¿qué saco de aquí de tu casa? ¿Cuánto es plata? Eh, 140. K. Blanco o negro? Negro, negro. 140. ¿Querés que te pasemos a buscar o estás ahí bien? No, no, yo voy aquí en el Kuruma, yo voy llegando. Ah, perfecto. Más bien, venme mandando UDI para yo ir moviéndolo para allá. Dale, todavía no me pasó UDI igual, pero bueno, estamos dando vueltas por la street. Ah, ok, ok. Ah, ok. ¿Escuchaste el nuevo tema del raperito ese que se llama Akea? Sí, sí. Está buenardo, amigo. Yo pensaba que era una bachata, ¿sabes? No, no, no. Era una bachota. ¿Me escuchaste, Copo? ¿Te escucho, Capo? Ah, Carrego Motile. Ah, ok, ok. Acá a la izquierda. ¿Nunca pensaste ser locutor de una radio gay? No, no. ¿Querés que lo sea? No, no. ¿Querés que te obligue a hacerlo? No, 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 no. No, 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 no. Llénese un bidón también, ¿eh? Sí, ya tengo yo. Vale. Falta hacer oficial a Salchi y a Gomi. Esos van a ser los próximos dos ascensos de la cruz. ¿Dónde andan? Voy para allá con el billete. Estamos en la gasolinera esta. Mirá, ahí te pasó, Ubi. La gasolinera del cine. La de arriba. Vete ubicando, vete ubicando. Vete ubicando la ciudad para que cuando te diga un día. Sin referencia, no estés mandando Ubi. Porque si ya estás sin teléfono, no. Es verdad, es verdad. Sí, en la gasolinera, esa es la del cine. La que está derecha. De arriba. Ok. Pensá que estamos al lado de la casa, amigo. Ubicate por eso. Sí, sí, no. Esta la conozco. Le iba a mandar Ubi a él por si no se ubicaba él. Pero recordé que era en mi mismo manopla. Me conozco esta ciudad como la palma de mi mano. Recordé que no todos éramos yo. Es ubicado. El ubicación. Ponete una... Venía adelante, hermano, y ponete una bien gangsta. Una de... Bajale, baja la ventana. Bajá la ventana. Ponete el Biggie. Digo, la de Tupac Ghost. Bajate las ventanas, Copito. Vamos con eso. Gracias. 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 pero aún no ya sabía, iba a lo diar si, si, no, si muo oh, ya la va Escuchala, Pai Escuchala, Pai Vamos por la calle como el hombre, Pai Ah, eran retalados Homero ahí tirando Pai Ah, no, yo lo oí volar, marido Ah, ¿sí? Yo no, boludo Hola Esperen que llama a este gato A ver qué onda Uy, ¿saben que no me deja ver el coso? ¿Ustedes tampoco? Me aparece en blanco Los contactos Sí, ya pestañeí todo Pero me sigue apareciendo blanco Anda un cajero Mira, acá de cerca Antante la cafetería ¿Qué tengo que hacer? Musculito F8 Ver cuál es lo que te dice Y mándale eso a la serpiente La única Guarda, guarda Uy, estaba con el músculo F8 La puta que lo remit parió Para que te salga el error del teléfono ¿Qué pasó, amigo? ¿Qué onda? Estaba ahí Me apareció un F8 En el celular Y no vi el poste No, con paqueto He hecho mierda Ah, habría un ibuprofeno por acá En la bandera La patillita Sí, sí ¿De cuántos miligramos la quieres? 600 Me duele un poco la capucha De 8 Ok Yo si tienes un 232 Me veo bien, eh Ok Eso, eso, eso sí Ah, gracias, eh Porque más fuerte me hace mierda ¿De cuánto patillo, bro? De... 600 Creo que no... No, no A él le gusta el 333 Ah, ok Acuérdese que el médico le dijo que más no... Sí, sí, sí Sí, sí Ya sé, ya sé Pero bueno, vos sabés que yo soy re drogadicto Y no puedo estar sin mi ibuprofeno Sí, bueno Por eso mi objetivo es cuidarlo Quédese tranquilo Muchas gracias, caballero de la noche Bueno, vamos a hacer una cosa entonces, muchacho Sígame Dígalo ¿Cuál pinta? Ahí está, pues Una para acá, uno De dos miligramos Gracias, gracias Uh, gracias, compa Vamos a durar una voltereta ¿Qué pasó con la música, weón? ¿Qué? Me están diciendo que secuestraron a Paquito Por eso no responde ¿Quién dijo eso? Una huevada Me está diciendo Lana ¿En serio? Mucha gente de blanco secuestró a Paquito Sí, sí ¿Qué? 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 No me la conté, compa ¿De blanco? ¿Toda de blanco? ¿De blanco? No me la conté, compañero No me la conté, compañero Que a Paquito no le sacaron el Tesla Y a Missy Voy, 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 voy Vamos a ver Creo que ese compadre No lo hemos movido un buen rato, ¿no? Uh, la concha de su madre Bueno, vamos a cambiar de vehículo Y vamos a robar ¿Qué hace una señorita sola con el peligro que hay en la calle? Paga la music En Tokio Que eran como ocho, mano, los que secuestraron a Paquito Vestido de blanco En un año de ocho Todos en blanco, camionetas blancas, una moto blanca ¿En dónde? Estábamos en la granja Cuando lo secuestraron, se dirigieron dirección norte Uy, no, me la conté Bajo la nieve blanca FFFFFFFF5, brother Sí, sí Sí, sí, alte Bueno Concha de su hermana ¿Cómo? Ok, listo Vamos, vamos a hacer Vamos a hacer una cosa, muchachos Vamos a cambiar estos mastodontes A un garage no habitado Y vamos a hacer la secuencia principal Bueno Que era salir a robar como unos hijos de puta Ok Bueno Bueno, lo podemos meterle acá atrás O sea, la con Ficco sacamos ¿Qué de robar con los colores? Y... No, no Y bueno Y bueno, vamos a cambiarnos Nos cambiamos acá Agarre cada uno su moto ¿Qué es esto? No, me la conté, hijo de puta Oh, casi Concha de tu madre, amigo Se lo canceló todo hoy ¿A qué tienda de ropa fueron? Esa BF está mirando mucho ahí, eh Robada Esa BF está mirando mucho Ubicación, ubicación, ubicación Construcción de la grove Construcción de la grove Che, que viene atrás Que lo está siguiendo ¿Cuál? Sí, sí, sí Esa BF Vamos Voy, eh Vamos Apague music Dale, pasame Pasame mi ubicación que lo ponemos Grow shop, grow shop Grow shop, grow shop Dale, que va rápido, eh Tiene una subida ¿Qué otra tuyo? Cine No, porque si nos estaban mirando Puedes pedir refuerzos Así que atentos, eh Voy a Yo voy a A tapen de todo Por si policía y esa vaina, ¿sabes? De su porno ¿Listo? ¿Tiene acá la zona? Quietito 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 Pai Me fui Retirada No, no Estoy para el orto Me fui Bueno, fue Fue Dejalo Sí, sí Dejalo Déjalo 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 Vamos a cambiar No, no Ojo igual es Porque puede haber pedido gente Escucha, Pichu Voy con vos en la moto Dale, dale Yo me voy a cambiar yo, eh Porque Y después de paso voy al hospital Porque estoy en la ruina ¿Cuál te vas a cambiar? Vamos juntos Por las dos Choqué, boludo Choqué y me hice pija Sí, sí Te vi Pero ¿dónde te cambias? Vamos juntos De la de la A ver Creo que la de la joyería Sí, sí Esa misma Amigo Me hice pija La concha Tengo un frío ¿Cómo me vine a quitar tanta vida Con ese choque de mierda, amigo? Fue muy malo Le corta la mano, mamá huevo Estoy buscando un coñazo Mamá huevo ¿Quiénes son ustedes? ¿Quiénes son ustedes? Mamá huevo Me voy al hospital, eh Vale Pará que te arreglo la motora ¿Me escuchan? Escucho Ahora no, eh Se te cortó Mira, me está mandando La ubicación de Paquito No me la conté ¿Estás seguro? Bueno, están espalmeándome Una ubicación aquí Y uno de los seguridad de él Uno de los seguridad de él No sé qué sea Que vayamos con mucha gente ¿Qué hacemos? Vamos, vamos No sabemos quiénes son Los que lo agarraron Vamos, vamos Vamos a pararnos de mano Ay, amigo Bueno, vamos En una camioneta Algo, boludo Yo estoy en la Groucho ¿Cómo todos juntos? Venga pues Porque nos vemos Yo estoy yendo al hospital Porque estoy en la ruina Bueno, nos juntamos La Groucho Igual no, no, no Esperen Acuérdense de cambiarse todo Todo distinto Permiso para sacar La Pochoclera a pasear ¿Cambiaron? No, no Si no, no hay Pochoclera Ah, hay una Querido Y hay balas No, no hay balas Son de otro tipo De Pochoclera Las que hay Uy, amigo Pero estoy hecho pija Ey, me escuchan todos, ¿no? Sí, sí Ok, no hablen Porque estoy en el hospital Doctor, no me pone Ahí Una venda en el pie Que me caí Y me tropecé Me rompí toda la rodilla Pero a penita, ¿eh? Nada Hay que preocuparse Uy, amigo Estoy cagadísimo De frío Ahí estamos Listo No me llegó No me llegó igual, ¿eh? Oh, sí, sí Me acabo de dar cuenta Dale Ahí mismo ¿Me escuchan ahora? Sí, sí Con razón Estaba hablando solo Como un pelotudo Ahora, sí Tengo la moto hecha mierda Volví, volví ¿Tienes tú una BF Que venía a detener a nosotros? Ah, no me la conté, compi ¿Estás bien? Sí, sí, sí Pero vos Había una otra tuya Ojo Eh, ¿para dónde pasaron, boludo? Che, ¿dijeron algo? Porque justo Fui a buscar acá Algo en mi mente Y yo estaba en el hospital Enfrente del doctor Y escuché que estaban hablando No me la conté ¿Qué dijeron? ¿Y el mismo dejo? Yo lo dije, boludo Lo dije Y se callaron todos Pensé que habían entendido ¿Qué dijeron? Nada mal igual No dijeron nada malo Tranquilo ¿Segurísimo? ¿Segurísimo? Concha de la lora, boludo Bueno ¿Ya están libres? ¿Están todos libres? ¿Podrían hablar? Ahora sí Dígalo, dígalo Bueno ¿Tenés la ubicación? Nos juntamos a un lado Nos juntamos a un lado Pilla, yo voy subiendo, mano Listo Ay, tú vas al norte Voy por la federal Pero esperen, esperen ¿Qué piensan ir así nomás? Sin chalecos Claro Son ocho Y nosotros somos Tres gatos locos Con pistolitas Yo me he ido acá a mi chaleco Yo me he ido acá a mi chaleco Corpo, ¿dónde estás? ¿Te puedo cruzar? Te voy a buscar la moto Porque ya reparé dos veces ¿Un chaleco? Eh, yo estoy por acá Por el hospital ¿Pero qué quieren hacer, muchachos? Tiene que ser revisado ¿Cuál es el plan? Todo bueno Todo bueno Ya está No sé Veníte, amigo Y, please Eh, bueno Igual Bueno, fue, fue Voy a buscar un chaleco Che Voy a hablar con este Travis A ver qué onda Si está Por lo menos Para tener un refuerzo No sé si se podrá eso ¿Qué dice la constitución? Vamos nosotros Listo Eh ¿Hace cuánto aproximadamente Te mandaron la ubicación Tivo Y a qué tipo de A qué altura de la isla? Estoy pensando, men Si, es que estás escuchando, claro ¿Y esa Ubi que me mandaron ¿Desde dónde es? Mía, mía Para la moto Ah, bueno Yo diría que vayamos a robar Y fue Que para mí es una locura, eh O sea, literal Estamos cero organizados Y hasta que nos organicemos Vamos a tardar tres horas O sea Sí, sí Claro, porque dijeron Bueno, hasta Ubi Pum, se fueron algunos Otro acá Ya estamos Pero ¿Quién no está ready? Nadie, amigo ¿Quién va a estar ready? Somos seis Y sin chaleco Y supuestamente Lana Lo que nos Lo que le dijo a A Tibu Es que nosotros Que los secuestraron En ocho vestidos de blanco O sea Bueno Malople, yo estamos ready Te gusta estar ahí ¿Estás ahí en la BF? ¿Estás en la BF? Sí, sí Sí, sí, sí ¿Dónde estamos? Mándame tú y Pichu Así voy con vos Listo, espera ¿Tibu? ¿Dónde mierda estás? ¿Tibu? ¿Dónde estás? Che, yo me voy acá con... Con... No sé Listo Listo Listo, vale Vamos a toda la vida Tibu ¿Eh? ¿Qué decís? No, vota en un cumple Compañero ¿Qué decís? Ah, no? Ah, yo me... Ah, listo Yo me armé para la guerra No, amigo Tronco ¿Cómo, amigo Que te armaste para la guerra? No me digas que usaste un chaleco Che, a todo esto Tibu no contesta Ojo Tibu hijo de junta Pero el Tibu no contesta nunca Capaz que está... Ahí y no contesta igual Estaba yendo para el norte Por la federal Bueno Bueno, ojo Si no contesta, no sé Si no contesta es un boludo ¿Cómo se va a ir solo a regalarse? Después de lo que dijeron Tiene una moto, ojo Ah, son ustedes dos ¿Sos ustedes dos, no? ¿Quién pasó en una BF rosa? Nosotros Eh, si viste a alguien Con un más mochilito de Gucci Pichu, pásame tú y Pichu Esperá, esperá porque nos movemos Y ahora te paso Ah, bueno Si no, decime por dónde va y voy Ok, pero pará Yo digo que vaya a robar No sé qué están pensando ustedes Lo perdí motivo ¿Y pero dónde estaba? ¿Estaba yendo a la ubicación solo el boludo? Espero que no sea tan boludo Y él lo dijo, boludo ¿Se fue? No, no, está bien, está bien, está bien Solo Descarten, descarten ¿Por qué no contiste el hijo de puta? Bueno, ya fue Yo voy a robar, eh Yo le dije que no haya ningún lado Pará que nos juntamos con la gaso En la gasolinera del norte, dale De arriba Sí, pero no se cambiaron ¿La que está al lado de la casa? Sí Ah, sí, sí, sí En el boludo blanco No, sí, sí La que está ahí cerca Vení, Cupito ¿Cerque de dónde? ¿El YouTube? No, no, no La del cine La que estábamos antes Ah, bien, bien, bien Listo Yendo por ahí Dale que está el clima Uh, ahí está Hay una moto Ah, requiero Dale que quiero cagarme a tiro ¿Estos son ustedes? ¿Quién? Nosotros estamos en la gaso Ey Ya saben cuál es la frecuencia de emergencia Por cualquier cosa, ¿no? Sí, sí Igual vamos a prepararnos bien ¿Cuál era? ¿Cuál era? La misma perfil ¿Te gusta bien, gente? Tío, está bien Eh, dice que no No se va disponiendo Está rogando Para no estar perdiendo Ni pistola Ni un coño Y para resguardarse Claro, pero se pone Yendo a buscar Una ubicación Donde acaba de decir Que hay ocho monos Y va solo Eh, no, no Él no fue No fue por allá Está aquí en la ciudad Ok, ok, perfecto Bueno, vamos Vení, dejá la moto ahí tirada Y venite conmigo Vos sí, anda ahí No, no, vos andás No, no, venga uno conmigo O andás vos con el Bueno, voy yo Voy yo Pero escuchame Escuchame Preparate Eh, mira Dice mi compañera Barra Eh, Chicloso Preparate bien Para el robo Ok, no me toques Que me voy a preparar Vale ¿Qué va a hacer? Y se va a preparar Para cuando se baje Para cacharlo Y todo eso ¿Me entendés? Ya lo deja preparadito Claro, claro Escuchamos la radio Y el celular No te olvides de eso Y bueno El resto ¿Qué van a hacer entonces? Yo le voy a cuidar el culo a usted Si, si pinta quilombo Estamos nosotros Ustedes chorén Tranquilos Nosotros les cubrimos los gente Padre Diga paso Yo ando en una camioneta Por si queda un herido Para cargarlos Y eso Yo estoy atrás De la retaguardia siempre Y mira que estoy solo Con Con el cholo Y con pichu Solo no está Yo ya tengo una titán Que me robé Que tengo espacio Para cargar Listo, listo Mira, si van a robar Quitó un carro con gente Enfrente al Pinkey Si le van a caer Caiganle de una Caigan ya Vamos Acá estoy yendo Estoy a una cuadra No, no, no Borren Borrenlo Borrenlo Hay patrulla Otro ya es demasiado cerca Ok Seguimos de largo Hay un auto acá, eh A la derecha Vamos, vamos Ah, no, no, no Terrible, compa Sin ganas Es un sin ganas De vivir Si, si Son ustedes Unas motos Que van en dirección Tequila Si, si Dos Mareco Pa' verlos Cómo andan vestidos Si alabora un tirote Una vaina No pega No te pasa Ni nada Ah, no, no ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Nosotros somos dos de negro Y usted está en todo de blanco Ok, bueno Me parece que el arco Está medio en un cumple No, ¿por qué? Porque soy el único Que no se cambió la ropa Escúchenme Nosotros estén De ponme a tanto la radio Porque ese turuturú Vuelve loco Y díganme ¿Dónde están? Yo ando a un titán Vestidos de azul Estamos en el pink A dos cuadras Vamos a pasar por el pink Ahora, por la calle Está en la camioneta Ok, te vi No, díganme Yo estoy de lejito Por si cada uno de ustedes Y eso Ya que somos Lo mismo, lo mismo La mayoría Ok Apenas vean a alguien Apenas vean a alguien Traten de decir Cómo está vestido Para que no haya inconveniente Los tres que están robando Preparen ustedes los ojitos Por favor ¿Quiénes son los tres Que están robando de moto? El Cholo El Bayer Y yo Ok Parense un momento Parense un momento Yo ya le dije Prepararlo igual Parense su ojito Adecuadamente A ustedes tres Dos hombres Completamente de negro Y uno de blanco Con 9 milímetros En mano En 2BF400 Ese lo preparo yo Queda tranquilo Ese lo preparo yo El pajazo Gente ¿Por dónde se fueron ustedes? ¿Por qué es la banda? Estamos en el garaje Techado de Rockford Plaza Mareco Ok Carlos Santos Justo Sí, sí, sí Pero por ustedes no se han cambiado mano La verdad Ni idea Nosotros no andamos en Andamos ahí Al margen No andamos en la secuencia nosotros Bueno, nos fuimos Sí ¿A dónde fuiste? Literario Estoy por la gro En la puerta de la gro O sea, en la puerta de la suburba Escuchame Animalito de Dios No vayas solo ¿Dónde están todos atrás? Los veo de acá ¿Vamos a dar vuelta por cubo rejuguete? ¿O no? No, no, no Ahí está Upa Lo vieron Lo vieron Ese mismo fue Ese mismo fue Uh, va más rápido Uh, pero no le alcanzó ni en pedo A la mierda Todo derecho De donde estábamos Todo derecho Siguió Pero va a la chapa Tiene tremendo chilo Nosotros nos vendamos Somos dos ¿Estás por el life media vos? Todo derecho Todo derecho Quieto, 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 quieto Quietito, quietito, quietito Bueno No me hizo caso Quietito, 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 quietito Ahí está Ahí está, listo Quietito, príncipe, quietito Todo controlado ahí Diga Arriba, upa, upa Baje, 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 mamacita Baje, mamacita Mueva la cadera Mueva la colita Todo, eh Linda sorejita, caballero Intimidan a cualquier adversario La ganzúa Quitale la ganzúa Que se la vea bien el bolsillo Ya será Dale, dale, dale Santurro, no Movime Dale, apurate, pa Ya se la pasé, amigo Shh Cierre el orto Yo no le dije que hable Nada más que se apure ¿Todo bien? Sí Dale Eh, compa ¿Subiste? Tienen el número Se lo están Beboteando ¿Qué coño? ¿Subiste? Bueno Nos vemos, caballero Cuídense ¿Qué estabas haciendo, amigo? ¿Por qué tardes tanto? Tengo Audi R8 ¿Dónde está la grou? No, es que los ojos vieron, eh Los vecinos Che, pará que se quedó mudo acá, acoso Oh, pará, se quedó callado este hijo de puta Ahora sí, ahora sí, ahora sí ¿Qué onda, hijo de puta? Amigo, si no me daba las cosas, el hijo de puta ¿Se hizo el repelotor? Acordate Tengo un poco de distancia, eh Che, ¿y esto qué mierda es? ¿Qué es Luxury? ¿Luxury autos? Es para robar, es una concesionaria para robar Para robar una ¿Qué? Voy, voy Vamos, vamos, vamos Estamos cerquitos Uy, creo que lo vi Listo, listo, listo Verá es rojo Va a ser a playa ¿Sabes dónde está yendo? Yo, va a dirección playa Sí, sí, para la playa, hijo Ok Vamos, vamos La dirección joyería, cruza hacia arriba Estamos por el Life Invader Uy, amigo, ¿por qué lo estoy subiendo al Salchi? What the fuck, amigo Poncha de la hora, pensé que sabía Ay, Dios mío, la concha de su madre Vamos por la iglesia ¿Qué iglesia? Uy, yo no conozco la iglesia Acá, 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 a la izquierda Atrás de la joyería Yo estoy por el Luxury Bajó, bajó, bajó Está pasando por la parte de atrás de la joyería Listo, estoy ahí Veo acá el auto, pero no veo a él, eh Se mete para el taller Estamos posando por la entrada del taller De Los Santos, ¿no? Lo vi, lo vi, lo vi Sí, sí, sí Doblo a la izquierda Vamos, vamos Al norte, en cada persona No lo veo, no lo veo Calen Uy, se les corta todo, muchachos Estoy disparando Está disparando, está disparando ¿Qué zona, qué zona, qué zona? Estoy acá, estoy acá Atrás de la Titán Estoy atrás de la Titán Listo, listo, listo Me dispara, me dispara No me dio, no me dio Muerto, 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 muerto Listo, 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 listo Listo, listo, listo Atentala, Poli, atentala ¿Quién era este? Uy, es un mecaete me parece Vámonos Vamos, vamos, vamos ¿Me fuimos? Dale, 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 muchacho Vamos, vamos, vamos Vamos para el mirador Ya va, que tenemos uno aquí caído ¿Quién? Ah, tiburón, sí Estaba en la Titán Pero ya lo llevamos Aquí lo llevamos, aquí lo llevamos Sí, sí, aquí lo llevamos Ok, ok Bueno, listo, listo Lo llevan para el hosped Uh, ¿qué? Explotó algo, ¿qué? Me caí en todo Bueno, sigamos buscando, sigamos buscando Esperen que tenemos que recuperar Al que cayó No, 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 tranqui Somos un par... Escuchen, igual está caído Acuérdense lo de la radio Así que no hablemos No, igual lo tienen ellos, tranqui Lo tenemos nosotros Lo tengo yo Sí, sí, pero cuando vaya al hospital Vamos a alguna tienda de ropa A ver si hay una Damos uno Dale, mirá, acá tenemos una a la vuelta ¿A dónde, dónde? Acá, acá A la derecha No sé si extiende ropa No, 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 la otra, boludo Ah, una Entendía Acá tenés uno Hijo de puta Ah, pelotudo Está humillando, eh Guarda Vení, pero escondete No lo arregla ahí Al callejón, al callejón ¿Qué mierda era? ¿Por qué empezó a disparar así? Qué raro que haya empezado a disparar Si no le disparamos Bueno, vamos a esperar a que A que él nos diga Ah, es que no se va a acordar ¿Alguien sabe por qué empezó? La persecución es loco Se volvió loco Está disparando Sí, sí ¿Se enojó? ¿Cómo iba vestido? No, con pantalón Bien nervioso, parece Tenía pantalón de mecánico Una gorra como la que tiene usted Eh, unas bastitas rojas ¿Bandana? De color azul era Si no me equivoco Uh ¿Estás seguro que era azul? Casi seguro ¿Seguro al 100%? No, 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 no No doy seguridad Era roja la bandana Pero bueno, yo no lo puedo decir Porque creo que No podés identificarlo Ah, sí lo podés identificar Si lo vi antes que muera Nos fuimos para el lado de De la Grove Sí, ya sabemos que era roja, gente Nada más que Estoy en el cine, eh Chiflame cualquier cosa monopla Voy a buscar bala Ok, ok, ok Ayer me llamó mi ex Para darte No hace falta que te vayas Si quieres Listo, ¿dónde te veo? Voy a pasar por la puerta Del cine Pichu Estate atento Pará What the fuck What the fuck What the fuck Me cayó un helicóptero En la cabeza What the fuck, amigo ¿Qué carajo? ¿Dónde? What the fuck ¿Dónde? Decime que vamos y lo matamos Silencio, silencio En la radio, por favor Silencio Bueno, hablemos acá No, compa Me cagué todo La concha de mi madre Me lastimó una banda, compa No, compa Me re lastimó eso, boludo Escuchá, pará, pará ¡Callate, callate, callate! Ah Son locosos Los bomberos, sí, los bomberos Traigo, traigo Esperá, esperá Banca, banca ¡Pasame eso! Banque, banque, banque Vení ¿Pasate qué? ¡Bacá nomás! Vení, boludo Quedate quieto, boludo ¿Qué carajo fue eso, amigo? No entendí nada Soy yo, pelotudo Ahí tenés Listo, ahora decida Descontalo, después descontame Lo que tenía yo Sí, sí, sí Fui yo, fui yo igual No me la conté Que el mismísimo Vinland Se tiró de palomita Donde estábamos nosotros, rey Vamos ¿Te imaginás, amigo? ¿Cómo moriste? Me cayó un helicóptero en la cabeza Me traía andando moto Típico daddy Tratá de ir a la par Pichu No Escuchame, no hable por la radio igual Pero escuchá No, está lleno de esposo Luces apagadas Luces apagadas Luces apagadas Eso, eso Apagá la luz No podemos ir a la par Porque te llevo puesto Si no me entendés Apagá la luz ¿Vos también? ¿Vos también? ¿Vos también? ¿Vos también? No, está loca Están re en un pueblo Está loca, está loca Escuchame, voy a Lopi A buscar la mano Para... Si eran ustedes Ok Dale, dale Amigo, no hay nadie Boludo What the fuck Se queda quietito Da cagá, amigo A un NPC nomás le robo Yo ¿No? ¿Y ese? Ah Era un sin ganas Era un sin escrúpulo Un sin escritura Puro freestyle era ese ¿Qué? Che, muchachos Vamos a ver si sigue acá Vamos a ver si sigue acá ¿Seguirá tirado? A ver Está complicado Muchachos, muchachos Eh, eh Sigue ahí Sigue ahí Dígalo, dígalo Iba a decir una cosa yo Sigue ahí, sigue ahí ¿Lo ven? No ¿Adelante o atrás? Ahí boludo Está tirado el cuervo Allá atrás ¿Dónde? ¿No lo ven? Ahí atrás boludo Ahí en la esquina Yo Yo no Puede que sí Sí, sí, sí Veo una giladita Sí, sí Yo también Ah, sí Mirá Lo está pisando Ay, lo levantó Lo sacó a la tierra Bandana roja Bandana roja Bandana roja Bandana roja Ya sé Ya sabíamos Bueno, bueno ¿Pero qué quiere que hagamos? Vámonos, boludo Vámonos Upa WTF, amigo Está re loca La City Ray Vamos para el lado Del Tequilala Por ahí Digo, el Tequilala De la copita amarilla No sé qué era ¿El Bahama? Sí, creo que sí Está re aburrido Esto, amigo La concha de su madre Tú borra aburrido Te tienes una Novedades ¿Pueden hablar todos? No Escuchame ¿Qué? Uy, shh Che, desde ahora El que va al hospital El que antes de estar en el hospital Se apaga la radio Muchachos Porque no puede ser Que por uno que está en el hospital No hable un equipo entero Es que no puede apagar la radio Que está batido, amigo ¿Cómo querés que la apague? Ah, eso es verdad Está bien, está bien Pero si se van a curar Sí, vuelve a apagar la radio Es cambiar Es cambiar de frecuencia Y cuando vuelva Nos volvemos a la frecuencia Y listo Es eso Sí, sí, sí Me había olvidado de muerto Sí, escúchame Lo que podemos hacer Para no complicarlo Lo agarramos Y lo llevamos a algún lado Y le chorriamos todo En un lugar más seguro Va, como quieran Me parece Sí, está bueno Está bueno No sé si se puede igual No sé si se puede ¿Cómo que no? ¿Por qué no? La verdad no sé Pero bueno Vamos para allá Vamos, buscados Pero le cortamos comunicaciones Y lo dejamos Sí, pero no sé Pero bueno No sé Si no hay que poner ¿Son las 4 de la mañana? ¿En qué momento pasó tanto? ¿Qué? ¿Qué? Hay uno en garage Hay uno en garage ¿Lo vieron? Sí, sí Eh, no, no Pero vamos, vamos No, no Está en moto Está en moto Está en moto Salió en moto Salió en moto ¿Estás hablando por la radio? No, 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 no Ya salió Ahí está Lo estoy viendo Lo estoy viendo Shh, quédate quieto Quédate quieto Se va, se va, se va Se dobla a la izquierda Listo, fuimos, fuimos ¿Están bien ustedes muchachos? Sí, ya ponen Lo tengo, lo tengo Sigo hacia arriba Doblo a la izquierda ¿Dónde? Estamos Vamos a traer a ustedes Estamos a traer a ustedes Siganlo, siganlo, siganlo Listo, lo tengo Lo tengo adelante Voy, échale a ese mamá Juega una vez No joda ¿Dónde? 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 ¿Calén? Dirección Concesionario Perdón Los Santos Custom Va bajando por el sur Paralelo a Los Santos Custom Se metió el taller De Los Santos Custom Vos estás en la Titán, ¿no? Sí Se metió el taller De Los Santos Custom Buah Se baja Alas mierda Dejame a mí Subí, subí Ese es el que secuestramos a ayer Vio a mi compi Sin máscara Peligroso Que borrable la La memoria Bueno Se acabó Se nubló Se está feo el clima Ahora Sí, sí No sé, ¿eh? ¿Dos? ¿Es feo? Sí, sí Yo creo que no, ¿eh? Para nosotros no Para secuestrar No podemos secuestrar igual Pero sí Sacar No, no Estoy viendo una moto Pero creo que son uno de ustedes Por la duda Yo estoy Che Tengo un auto A la agroshop Ya A la agroshop todos Ya 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 Ok, ok Estamos todos ahí Qué modelo Qué modelo Ojo ahí con la agrosho Autovioleta Autovioleta Si es en la puerta Para el lado del garage Va yendo para abajo Para el lado del garage Sigue derecho La calle y la agrosho Para abajo Lo vi, lo vi Lo vi, lo vi Listo, dale Pónelo Pero no abriste en tanto Quietito, quietín Quieto, quieto Quietito, quietín Quieto, quietín ¿Cómo está caballero? ¿Cómo está caballero? ¿Todo tranquilo? Lindo día para robarle a un salame ¿No? Yo diría que sí Se tiene una pinta de marico Sí, sí Mucha Toda la pinta de marico Kiko Dale, dale Que no tenemos todo el día Compañero Me duele la mano del frío De apuntarte Dale, dale Ok, ok, ok Tirale toda la mierda Tirale toda la mierda igual Tirale toda la mierda No, no, no Sacale toda la plata Toda la plata Sacale, nada más Apurate, hijo de puta Dale, dale, dale Santurre No Tirá del celular Y la rada Y hacerme caso Sacasela Ok, dale, dale Rompele el celo y la radio Rompéselo No se lo quito Rompéselo Que se vaya a comprar una Que se vaya a comprar una Tiráselo contra el piso Dale, subite, subite Vamos, vamos, vamos Nos vemos, Rey Vamos, vamos, vamos Siempre hay que cortarle todo, Copo Sí, pero Sí, pero de esa forma Que le hicimos recién No hace falta Robárselo Porque no nos sirve Hay que rompérselo Che, ya medio que No sé, eh Pinta un fall game Pa' mí El jueguito ese de play Yo estoy, si quiere Tiene etapa uno de esos Parece que están mudos igual, eh Tengo ganas de... Después estamos a la vuelta de la comisaría ¿Me escuchás? ¿Me escuchás? ¿Me escuchás? Sí, sí Joder, joder Bueno, veme un toque más Si no... ¿Estás en la Frequent? Sí, estoy escuchando, boludo ¿Qué onda? Bueno... No sé No vimos a nadie hace tres horas Bueno, vamos a cinco... Uh, se puso el clima de vuelta Vamos, dale, vamos Cinco diez más y vamos Se puso el clima de vuelta Vamos, vamos, vamos Que cinco diez más Voy a robarle a toda la ciudad Vamos, dale Y sí, toda la ciudad Estamos dando vueltas Hace tres horas Y nos cruzamos a dos Auxilio, nos vienes siguiendo tres motos ¿A dónde van? ¿A dónde van? ¿A dónde van? Yo estoy siguiendo en la ciudad No, pero ahí Ahí trae Es para los siguientes tres motos Ah, mamagüevo Son ellos Yo sé, maldito Porque creí que lo estoy diciendo así Cumpleaños Fé Es que mal What the fuck Arriba la mano, mamagüevo Arriba la mano Arriba la mano, arriba la mano Arriba la mano, arriba la mano Levantame la mano, levantame la mano Levantame la mano, levantame la mano Levantame la mano, levantame la mano Listo No, 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 no Che, no perdiste a uno vos, boludo ¿Yo? Sí ¿No estaba con Chicloso? No me la conté Boludo, lo perdiste a Chicloso ¿Chicle? No, me la conté Chicle ¿Qué? Yo no choqué con nada ¿Qué? Metiste una especie de Willy, boludo Vení, vení Yo lo escuché gritar por acá Pará que me choqué con No me la conté Ay, Dios mío No me la conté Que se demayo Metiste una especie de Willy Necesitamos que venga uno Para venir a buscar al Chicloso Voy, 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 voy Con un camioneto Lo quise alzar un poquito Y ahora se me han calabrado Las dos piernas No me digas Guarda el aro ¿Qué pasó? Esperá, ahí lo vieron a buscar Ahí lo vieron ¡Ah! ¡No! Pero si estamos El barrio está a 100 metros Vamos, boludo ¿Para qué lo van a llevar para allá? Al hospital Pelotudo, al hospital Ah, es verdad Qué tarado que soy No sé, qué, qué un flacé Súbemelo Súbelo, súbelo Aquí en la Compañera Sube a la camioneta Dale una palmada en la cola Ah, bueno Y sacale la máscara Y sacate tú la máscara Sí, alguien agarre la moto Alguien agarre la moto ¿Alguien agarre la moto? Muchachos, pero se fueron los dos ¿Quiénes son los dos Que estaban en la moto adelante? Argumento y orina ¿Quién es el argumento? Dale, dale, dale Orina, zapatini Nos sacamos la mask ove La busco yo corriendo, dejen Amigo, cómo me aburrió Yo hoy, boludo Una secundicia de mierda hoy Dale, bájalo Que es una emergencia Pa ¿Por qué no me avisan que agarraba la motora? Che Muchachos, yo me voy a dormir un rato A jugar la aplicación esta de FallWish Vale, vale El que quiere Dale, ahí voy, yo voy Yo estoy Ay, ¿quién boludo hoy, boludo? Qué paja La verdad pensé que iba a estar más peor Es que FallWish La última vez que jugué fue ese día que jugué en stream Después no jugué nunca más La última vez que jugué fue ese día que jugué fue ese día que jugué en stream Ahora si te grabó Ahí había uno de rojo llevándose al cadáver del que matamos No, pero ¿no usó un apoyo aquí? ¿Vale? ¿Dónde está la moto de turismo? ¿Alguien sabe algo de Orina Sabatini? Yo me voy muchachos, eh El que quiere jugar, ya sabe Adiós Está aquí con nosotros Bueno, dale, dale Está aburrido, gente, está aburrido No había nada para hacer literal Estaba hace 3 horas y media dando vuelta en el mismo lugar Está aburrido Bueno, vamos a dar una oportunidad a este Fall Gaze Ahora que estoy solo Voy a ver si al menos puedo pasar el nivel Voy a esperar que se salgan del juego los otros Así los invito Porque en realidad me tienen que invitar ellos Porque no sé ni usar Steam Che, se me tildó el stream, ¿no? ¿O sí? Puede ser, pa, que se me haya tildado el stream ¿Cómo se me puede tildar el stream con un juego tan pete como este, amigo? Dios mío, amigo ¿Cómo este jueguito de mierda metirle al stream, boludo? Siempre lo mismo ¿Qué mierda será, boludo? No, no es el internet Si estoy con otro internet que el de mi casa Además la otra vez lo jugué flama ¡Mata, fad! Voy a cerrar el Discord Voy a cerrar